Cristo ha resucitado, aleluya, hoy gozoso y del canto, aleluya, con trompetas proclamada, aleluya, cielo y tierra en tona, aleluya, nuestro rey hoy tiene vida, aleluya, y la muerte fue vencida, aleluya, el murió para salvar, aleluya, y la tumba conquistar, aleluya, su amor lo ha logrado, aleluya, redención Él nos ha dado, aleluya, su agonía terminó, aleluya, el fulgor se levantó, aleluya, Cristo ha resucitado, aleluya, 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 el fulgor se levantó, aleluya,